derechos y obligaciones en un lugar donde no están los límites geográficos. Entonces ya hay que pensar otro tipo de concepciones en ese estado también. Y en ese sentido es que nosotros ya no podemos pensar disociadamente un mundo físico de un mundo digital, del mundo virtual. No tiene ningún sentido estar hablando del mundo virtual como si fuera otra cosa que está en alguna otra parte porque está completamente indisociado en nuestra vida como mundo real. El mundo digital y el mundo físico completamente relacionados. ¿Sí? Sí. Y acá, bueno, yo me voy adelantando, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Un ratito después vamos a ver el concepto de ciudadanía digital. Y nosotros, y tiene que ver con esto, con el mundo físico, el mundo virtual que está interrelacionado, que nosotros los adultos, por un lado, lo vivimos como otro mundo en donde nosotros usufructuamos y usamos las cosas del mundo virtual, pero que los chicos realmente ya no ven la diferencia. Nosotros decimos que el mundo virtual y el mundo real, especialmente para los chicos, es como una cinta de Moebius, en donde no tiene entrada y no tiene salida. Es un entrar y un salir sin distinción de dónde está el límite. Y en relación a esto, nosotros y lo que estaba hablando antes, tenemos un concepto que trabajamos mucho también para pensar la educación, la educación en contextos de escuelas cambiantes, que es el concepto de ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque antes nosotros, el concepto nuestro de ciudadanía, que todos lo saben, ciudadanía de todos, es un concepto en donde tenemos que pensar los derechos y las responsabilidades y los deberes de cada uno de los actores sociales. Pues bien, en el mundo digital, pero este mundo nuevo, en donde no hay límites geográficos, en donde convivimos personas adultas, chicos, gente de todos los países del mundo, tenemos que pensar también que en ese mundo digital viven personas, empresas, escuelas, instituciones, niños, niñas, delincuentes, personas que tienen distintos intereses, entonces, hay que pensar cada uno de estos actores sociales, cuáles son los derechos y los deberes y las responsabilidades que se tienen. Por eso, el concepto de ciudadanía digital nos sirve como para después derivar, bueno, ¿qué tiene que hacer una empresa como Facebook que está en el mundo digital? ¿Es responsable de las cosas que le pasan a los chicos adentro de sus plataformas? O ellos dicen, nosotros ponemos la plataforma y lo que sucede ahí adentro no nos hacemos cargo. Lo mismo que Google o el gobierno, ¿tiene que hacerse cargo de lo que sucede? Los estados, ¿tiene que hacerse cargo de lo que sucede cuando un chico usa Snapchat o cuando un chico o cuando un adulto se contacta con un chico a través de Facebook? ¿Es responsable? Si es de la vida privada. Todas estas preguntas tienen que ver con esta nueva interacción que hay y que nosotros lo tenemos bajo el paraguas de lo que es ciudadanía digital. Pero lo vamos a ir viendo de a poco. Perdón que me adelante, pero bueno. Lo vamos a ir viendo. Y ahora, bueno, en este entorno de convivencia del que hablaba Marcela, vamos a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con los riesgos y también los usos positivos. Nos interesa pensar especialmente un uso responsable, un uso seguro, un uso cuidadoso de las tecnologías y también hacer usos positivos de la tecnología. Vamos a empezar pensando algunas cuestiones sobre ciertos riesgos que hay en esta convivencia con Internet. Por un lado, el tiempo. Esto especialmente lo vamos a pensar en función de la relación con los chicos. El tiempo de uso excesivo. Es una pregunta inquietante a veces, ¿o no? ¿Alguna vez se pusieron a pensar, bueno, a ver, cuánto tiempo está bien o cuánto tiempo es demasiado que estén con las pantallas? ¿Les pasa? ¿Sí? Sí, los chicos y los adultos también. Cuando nosotros... También. Y uno a veces los adultos, lo digo por mí, por ejemplo, yo a veces digo, bueno, como yo trabajo con la pantalla, bueno. Pero también es cierto que si yo trabajo con la pantalla, entonces no es demasiado que esté demasiadas horas frente a la pantalla. No tendría también que salir a caminar, conversar cara a cara con la gente. Bueno, esas cosas, digo, para los adultos, pero para los chicos, también tenemos que tener esta pregunta de, bueno, ¿cuánto tiempo? Ahora vamos a ver sobre eso. Otro tema es el ciberbullying. ¿Todos oyeron hablar de ciberbullying? Sí, ahora después vamos a ir desglosando uno por uno. Exactamente, yo ahora las menciono y después vamos una por una. Otro tema es la privacidad. La privacidad en esta época digital en la que nos toca vivir tiene que ver con, estamos pensando ahora, en la exposición de los datos personales. ¿Qué datos exponer y también a quién exponer esos datos? En internet para los chicos que es el peligro de ser captados por adultos pedófilos o de redes de trata. Entonces, el sexting puede ir para ese lado, puede ir también para el bullying, porque los mismos chicos, cuando se viralizan este tipo de situaciones, pueden empezar a acosar a esa nena, a esa adolescente que posteó ese tipo de situaciones. Entonces, son palabras un poco complejas que es muy importante que destinamos, porque una cosa es sexting que lo hace el adolescente directamente, y otra cosa es bullying que es un adulto que está violando la ley y que la ley tiene que caer con todo su peso sobre él. El sexting y el ciberbullying tienen que ver con acciones de uso responsable, por eso nosotros hablamos tanto de uso responsable por parte también de los chicos, porque son los usuarios de las tecnologías, y que entonces ahí lo que tenemos que nosotros trabajar es políticas públicas, políticas en las escuelas, planes de trabajo y de prevención y de reflexión acerca de qué se hace y qué no con los chicos. Pero bueno, hablando de esto, bueno, en grooming hay un abuso de poder y abuso solo físico, pero no solo físico, lo que se dice ahora de grooming y hay proyectos de leyes tratando de... Hay una ley de grooming en el país y hay enmiendas y hay propuestas de otras leyes. Lo que se dice es que una vez que esa foto llegó a manos de adultos abusadores, cada vez que se ve esa foto es una violación al derecho de la niña, niño o adolescente. O sea que no es solamente la vez que se sacó la foto, sino cada vez que se ve esa foto es una violación al derecho de los niños. Ese es el concepto desde Naciones Unidas y que el país está tomando en esta ley de grooming, que tiene sus falencias, pero por lo menos la tenemos y bueno, están habiendo casos que ya se están definiendo a partir de esa ley. Bueno, y ahora estuvimos viendo estos cinco puntos que estuvimos mencionando de ciertas cuestiones riesgosas o a tener en cuenta en el mundo digital con los chicos y algo que se nos hace evidente y que ya fuimos nombrando es que la escuela hoy en día tiene sus límites completamente porosos, son permeables al mundo externo, algo que en otra época era muy claramente delimitado de adentro de la escuela y de la fuera de la escuela, o el tiempo escolar, porque el tiempo era un tiempo lineal, secuencial. Hoy en día, con el mundo digital completamente formando nuestro mundo real, bueno, esto ya no lo podemos pensar como antes. En ese sentido, nos vemos completamente interpelados adentro de la escuela con situaciones que tienen que ver con las redes sociales, con el mundo digital. No sé, los que están acá, ¿conocen situaciones en la escuela donde hayan vivido escenas del mundo virtual que los interpelen, las prácticas? Quiero decir, ¿conocen situaciones de las redes sociales, conflictos entre chicos y adultos de las redes sociales, que la escuela, para lo cual la escuela se ve involucrada, tiene que dar alguna respuesta, se siente interpelada? ¿Y qué hizo la escuela en ese caso? ¿Alguien quiere contar algún caso cercano? Porque no les creo que no haya pasado nada en las redes sociales que haya tenido un rebote en la escuela. Ahí hay una manito, bien, bien. A ver si... Ahí en la segunda fila. Porque, por ejemplo, ahí va llegando mientras va llegando. Por ejemplo, si tenemos un grupo de chicos que están en permanente conflicto en las redes sociales, bueno, esos chicos también los tenemos en el aula. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, además de docente, soy trabajadora social en el Poder Judicial. Y hace tiempo tuvimos un caso de una denuncia que hacen contra dos menores de edad, unos chicos de 13, 15 años, que supuestamente estaban consumiendo imágenes de una chica, también menor de edad, de 16 años, eróticas, ciertamente pornográficas. Entonces, el padre de la chica denuncia, hijos jóvenes, hace todo un... A la vez la mamá de uno de los chicos encuentran el teléfono, el video. La madre se acerca a la escuela donde la chica concurre, le comunica a los docentes, a los directivos de la escuela, y los directivos de esa escuela llaman a los papás. O sea, proceden de una manera que parece atinada. Los papás de la menor. El tema de la niña, no sé si es más menor, conceptualmente. El tema es que el papá, los padres, en ese momento de la joven, entienden la situación. Pero luego los progenitores de esta chica empiezan una persecución contra los pibes que habían estado viendo, y ellos hacen una denuncia. La situación de la escuela parece que había actuado de una manera atinada para evitar que estas imágenes se sigan viralizando por esta cuestión de... Que ciertamente era una cuestión entre ellos, acordada. Y no es que los chicos abusaban. Yo creo que los chicos, en lugar de ver revistas pornógicas, veían ese video que en una edad donde se da un experto sexual. El tema es que tenemos que estar atentos. Yo en la charla con los chicos también, en la entrevista plantea, porque ellos también subían fotografías desnudos. Esta cosa de la captación de las redes se trata. Y me parece que en el caso de la escuela hay algo más que bien. El tema fue la familia de la chica que no sumió, que su hija también estaba provocando una situación de riesgo, y que es muy habitual. Y otra cosa que nos... Este texto, te interrumpo con el que te lo entendí. Cuando dijiste que la escuela... Y llamó... De manera atinada, ¿qué hizo la escuela? Porque llamó a los padres de los jóvenes. Ah, llamó a los padres para... Informarles para prevenirnos de esta situación. Me parece que en esa escuela, los docentes estuvieron a la altura de las circunstancias convocando a los padres. El tema es que después los padres no... La culpa la derivaron a los pibes que consumían las imágenes. Y me parece que no pudieron asumir que era su hija, la que también estaba en esa situación. Porque es bastante común. No es una realidad rara. A mí me toca entrar en el caso también donde suben peleas, afuera de la escuela. O sea, todo se está viralizando. Y me parece que no son delitos. Es un modo de relaciones virtuales. Lo que antes era privado era público. Pero queremos estar atentos. Sí. Antes de trabajar con el material que les entregaron, y retomando lo que dijo la compañera, una sugerencia. Nosotros vinimos a hablar de uso responsable en las tecnologías y estamos hablando de estas temáticas. Pero que les quede claro que cada uno de estos temas que estamos hablando tiene que ver con conceptos y con contenidos que ya trabajamos en las escuelas. Todo lo que tiene que ver con esto de la exposición, más allá de la viralización, que es específico en las redes sociales, tiene que ver con educación sexual. Tiene que ver con planes de educación sexual y de educación en valores, en donde se trabaje con los alumnos, qué hacer, qué no hacer, quién es responsable. Porque eso, lo que nosotros decimos es, así como cuando uno tiene la llave del auto, es responsable lo que hace. Cuando uno tiene un celular, desde el momento que se tiene un celular, desde el momento que el Estado entrega computadoras a los chicos, ellos son responsables. Entonces, tampoco se los puede dar por ingenuos totales, no se los puede dar por inocentes totales, sino que son tan responsables como... Gracias. 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 Gracias.